Definitivamente hay que vacunarse, hay que vacunarse contra el COVID-19, pero la vacunación no debe ser entendida, sobre todo cuando usted ya completó las dos dosis, si se trata de las dos primeras vacunas que están en el mercado en Puerto Rico, o la Johnson & Johnson, que es una sola dosis. La vacunación no debe entenderse como que usted está absolutamente seguro, como que usted puede irse a fiestar, como que usted puede definitivamente tomar algún tipo de licencia, de cosas que usted no hubiese hecho si no estuviera vacunado. Hay que seguir usando la mascarilla, hay que guardar distanciamiento físico. Así que esa es una recomendación que están haciendo todos los médicos. ¿Por qué decimos esto? Bueno, en las últimas horas la revista de Medicina y Salud Pública ha hecho entrevistas a profesionales destacadísimos en el campo de la medicina puertorriqueña que han reconocido que hay personas vacunadas con la doble dosis, tratándose de Pfizer o de Moderna, o con la dosis sencilla, tratándose de Johnson & Johnson, que después de estar vacunados han quedado contagiados. Y de hecho, algunas personas de estas han tenido que ser hospitalizadas. Este planteamiento de estos especialistas, que lo hicieron aquí responsablemente en este medio, que se dedica a cubrir la ciencia, ha provocado que algunos sectores de la comunidad científica se hayan molestado, se hayan irritado o hayan planteado su inconformidad con este tipo de planteamiento. Bueno, pero este tipo de planteamiento no se está haciendo solo aquí en Puerto Rico. El presidente argentino dio positivo de COVID después de estar vacunado. Y en otros lugares del mundo se ha desarrollado este mismo debate. En Estados Unidos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos se retractaron respecto a los controversibles comentarios hechos por su directora, Rockley Wallenke, en los cuales había indicado la ejecutiva que las personas que están vacunadas contra el COVID-19 nunca se van a infectar, nunca se van a contagiar, ni tampoco transmiten el virus. Los señalamientos de esta funcionaria provocaron que alguna gente entendiera que, bueno, después de vacunado puede definitivamente darse por totalmente seguro. Y esto no necesariamente es así. La afirmación de esta ejecutiva la hizo el primero de abril y despertó cuestionamientos respecto a las medidas de precaución que la agencia emitió entre las personas vacunadas apenas el mes pasado, como usar mascarilla y que solo se reunieran con personas no vacunadas bajo ciertas circunstancias. Walensky, dice un vocero del Centro CDC, habló de manera general durante esta entrevista. Se lo dijo a una entrevista de New York Times. Es posible que algunas personas que están completamente vacunadas pudieran infectarse de COVID-19. La evidencia no es clara sobre si pueden propagar el virus a otras personas. Continuamos evaluando la evidencia. De verdad es que no hay certeza ni de una cosa ni de la otra. De lo que sí hay corroboración empírica de especialistas que han tenido casos y que han manejado el asunto clínicamente en Puerto Rico, es que hay personas que están vacunadas y que se han contagiado con el virus. Esto fue lo que nos dijo hace apenas unas horas el destacado médico que es un especialista en infectología. Nos dijo esto en una entrevista con Medicina y Salud Pública. Veamos y escuchemos. Tenemos, por ejemplo, yo les he mencionado que he tenido casos, sí, de vacunación. La gran mayoría de los casos que hemos tenido, obviamente, con toda probabilidad lo que tienen probablemente es el primer set de vacunas, pero se han visto casos con la segunda vacunación. De hecho, estados como Michigan, Washington, ya están haciendo su reporte que son menos de un 1% de que se llaman los breakthroughs en vacunación que a un vacunado, pues, pueden desarrollar la infección. Obviamente, no es un porciento considerable que se sigue sumando a la información de los estudios que le dieron los EUA o los Emergency Use Authorizations a las vacunas que tenemos disponibles, como la de Morena, Pfizer y Johnson & Johnson. Pero sabemos que esos estudios no se diseñaron originalmente para medir transmisibilidad. O sea, esa información va a seguir saliendo a través del curso de estas vacunaciones. Un infectólogo que trabaja como profesor e investigador en la Escuela de Medicina de Ponce lo dijo en entrevista con la compañera Sandra Torres Guzmán. Pero a nosotros, ¿qué nos dijo otro infectólogo? Vamos a ver y escuchar sus declaraciones. Mañana, precisamente, dos pacientes vacunados de hospital que tuvieron que hospitalizarse por una exposición que tuvieron hace exactamente 12 días atrás en una fiesta donde estaban celebrándole cumpleaños a unos compañeros. O sea, que aún vacunados se contagiaron y no se contagiaron levemente, sino que tienen... Bueno, están hospitalizados, no están severamente, pero sí tienen sintomatología. Sí, afortunadamente, uno de ellos no tiene pulmonía, es más bien sintomático. Los otros tienen los cambios, pero entendemos que no van, que tienen buen pronóstico. Pero lo que quiero dejar ver claro es que aún cuando tengas la vacuna no puedes bajar la cual y dejar de usar la mascarilla porque esto no se ha acabado. Y todas las cosas que podemos... Esas son las expresiones del doctor Jorge Santana, que es un destacado infectólogo del país. Así que ustedes tienen dos destacados infectólogos en Puerto Rico diciendo estar vacunado no significa que usted está absolutamente seguro de que no va a contraer el virus en algún momento. Lo que le garantiza la vacuna es que si se contagia va a tener una infección menor. Aún así puede ser que requiera hospitalización, pero no... O sea, se reduce la posibilidad de que sea de carácter mortal. Esto está pasando, obviamente, no en todo lo que se vacuna. Esta posibilidad de infección está pasando solo en un 1% de la población. Pero como decía uno de los especialistas con los que nosotros hablamos, usted no sabe si usted va a caer dentro de esa estadística del 1%. Así que protéjase, vacúnese y siga con las medidas de seguridad. Use las mascarillas, distanciamiento físico. Y si no tiene que viajar en estos momentos, si es imperioso que viaje, pues hágalo. Pero si uno tiene que viajar, no lo haga. Estas son las recomendaciones que están dando nuestros científicos puertorriqueños. Aquí emitimos este tipo de planteamiento que hacen los científicos. Los cubrimos, aunque alguna gente pueda estar en acuerdo y otros en desacuerdo. No estamos alarmando a nadie, pero queremos que se sepa la verdad. Porque nosotros cubrimos la ciencia como periodistas. Periodistas, la ciencia es noticia. Por eso la cubrimos. Mi nombre es Luis Penchi. Estamos en la revista de Medicina y Salud Pública. Gracias. 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 Gracias.